bienvenidos amigos a un nuevo miren donde andamos ahora andamos en el cerro hoy vamos a ir a buscar este vamos a ir a ver si se llamo mamones o vamos a ir a ver si se llamo como se llama a mango o a nonas así es que vamos a ver que tal lo va ahora en este día se me recuerdan que anduvieron así con su papá sus abuelos ya vi los mangos esperen donde es que están aquí estamos ya vamos a llegar ah pero los chivos no van a dejar vamos a ir a buscar mango ajá hay que buscar el otro lado ya vamos a ir a buscar mango ahorita vamos a buscar mamones cuando vamos a ir a buscar viste Katy ah tiene pero ralo ah aquí están hay que subir yo hay que subir de tamaño mamones mira ya subiste no espérate ya vamos a ver más esas ramas así tiene bastantes mira que yo no voy a hacer si, acá te me dijiste que no voy a agarrar porque usted dijo que yo iba a agarrar qué rico qué rico es miren este palito que chiquito aquí luego de sembrar palitos de anona miren que delgadito ahí está una miren ve ya me iba a parar ve aquí está ve ni te creo que suerte la de nosotros que acá hay buena mañanita que acá hay buena mañanita y mira iba a dar el paso y iba a aplastarla miren pues que delgadito está el palo miren ve y ya le puedo enseñar para que ustedes vean cuántas anonas tiene miren tiene esa tiene esta bajita ve tiene esa otra esta otra miren allá tienes a otra esa esta esta otra esta está bien cargado pero no así no Katy uy está bien cargado venite pues mi amor oye las perico ajá ajá ahí está una paloma ya vamos a ver puro loro lo oye ay el COVID-19 está otro palito pero ya está algo seco ya vamos a ir a ver aquí a ver si no hay alguna hay que tener cuidado porque a veces uno se para o a veces de aquí caen y van resbalando allá abajo ay ay hombre miren pero este tiene menos aquí hay más ya vamos a ver aquí en el suelo miren miren pero esta es tan pequeña miren aquí las tierras para sembrar anonas disculpen ahí que ando un poco engripado no ha caído nada ahorita y usted no tiene mamón miren ay que hay más miren pero tan pequeña ya vamos a ir a otros palos también que ahorita ya va Katy ya para arriba ahorita no es el tiempo para que Katy se suba para bajar los mamones y aprovechando buscando anonas aquí pero ah ni bolsa trajimos que vaya la Mónica con Axel no hay miren si es una bolsita vayan con la Mónica miren ya van a ver ya vimos el palito están muy chiquitas ahorita la mochila nosotros por si llevamos mango miren estos mamones están bien ricos y a este lado hay más yo medio te enfoqué cuando ibas para arriba que rico ese mamón hasta hasta la comidita da bien rápido así que vamos a esperarlos ahorita para para mientras se sube la cárcel entre las bolsas para después llenarlas miren a niña como llora miren como llora el toro se la va a llorar papá el toro se la va a comer miren ver a China como llora otra vez vamos a esperarlos entonces ahí tenemos la nonita miren miren que rico estos mamones ya van a ver solo medio se chupan y ya queda la pura semillita que rico están estos mamones miren estos mamones cholos tienen doble aquí me estoy yo comiendo brechito vamos a hablar acá tía señales que alta estoy miren que alta está yo puro garrota es como puro garrotazo los pajes pero ya van a ver la pura semillita esto es polado está bien bueno ya van a ver ya estuvo ya está tía rato me está tirando dios mío no es nada una chura va vacati tirando semillas desde arriba boba pero ni uno me tira puro chica ay miren tan duros miren como pegó y no se ha reventado ellos están más jugosos Katy bien esto también bueno también rico vamos a esperar que vengan los hipotes con con las bolas miren ahí está tirando no es nada una chura está comiendo semillas vamos a esperar que vengan con las bolas para llenarlas y les vamos a enseñar me va a golpear les vamos a enseñar cómo bajamos mamones miren mala chura miren por lo que quieren palitos de mamones también miren se los aseguro son son los mejores mamones que he probado miren ya le voy a enseñar ahí los palitos miren ese es un palito mamón ese es otro esa puñada son otros miren hay bastantes palitos estos otros son otros palitos hay varios palitos bueno mamón ahí vienen ya los hipotes ya van a ver le pudiera grabar unos periquitos que están aquí a ver y no se van ya van a ver respiración respiración suave ahí están ve ya lo vi ahí están ve ahí están ve ahora me está picando un cudo ahí están ahí están ahí arriba ahí abajo hay otro tope miren ya voy a ver si puedo enfocar los otros dos y no de los pan ya van a ver de este lado ya lo veo un poquito mejor allá ve ahí cambia ahí cambia y hay otro otro miren hay otro otro periquito miren 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 que bonito ahí están los periquitos ahí están los periquitos que hay que hacer acá también un pozo el tanque del agua piñico ya le grabé cómo se ven todos los pericos oh chica qué estás haciendo Mónica chele mira hd ya te vi estás comiendo mamones Katy no te subas muy ahí arriba muy en las puntas andás que si te caes me busco otra vaya pues no Katy no te subas muy arriba peligroso esto no sirve esto sí está tan bueno tan buenísimo muy peligroso es peligroso Katy haceme caso Katy baja este día de ahí por un par de mamones estas mujeres de aquí el cerro son necias se caen de ahí vamos a esperar que los bajen bajate Katy estás muy a la punta Katy vayan miren la cara de felicidad esa es cara de felicidad Katy bajate mira vos andabas muy arriba Katy espérate me van a estar regañando los escritores que por qué te dejo subir hasta ahí arriba apedrada te vas a bajar ahí andalondilla ya me dio nervios voy a cachar la bolsa entonces a vos pero a mí sí ¿sí? ¿ah? sí favor jajaja como llora uy Katy la niña mono jajaja no, esta Katy es completa dichoso allí está un comentario que dice dichoso el hombre y las manos que posee una mujer virtuosa no sé si la dije al revés o al derecho pero algo así dice jajaja viene por abajo ya me echó la mochila abril mire cómo me baja Katy Katy es la ganosa qué mochilada Katy es la ganosa y este cholo sí comételo Katy es la ganosa de venir a buscar mamonas que solo aquí dejen que pasaban dice mire no había no había cómo bajar así enganchate no así así resbalate solo resbalate vas a romper la licra qué calor dice frío hacia aquí arriba así deja la abierta así deja la abierta te doy la mano para qué no hombre te vas a lijar con gino te voy a poner la mano aquí espérate la otra mano este este bájate voy a ponerlo ahí está ya llegaste todo el pecho raspado la estonca menos sí anda sucio vaya Katy ahí está la china la que estaba llorando esta china mira ese ve Katy que igual los he buscado no pero tenés cuidado Katy solo puja ella no este me voy a comer porque si te llegas a caer y cómo te saco yo de aquí arriba miren qué ahí están las anonitas ve unas que caen por viento miren qué mochila de mamones miren están súper deliciosos miren solo con Rafael el odiante ve miren 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 también bueno acelito así es que están ácidos no está ácido comer morderle ahí pásale los dientes dos mil salieron ahí está chacho es cierto el último ya le fue el primero que va miren miren la china ay ve china no es nada una chura comiendo semillas ahí anda la yegua va pues amigos lo vamos a dar hasta aquí no se pierdan el video donde vamos a ir a buscar mango vamos a ir a llenar esta mochilada porque si no se lo va a hacer largo el video y no se olviden compartir suscribirse activar la campanita notificaciones y nos vemos hasta la próxima saludos salud china saludos 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 Gracias.